Esta mañana se aprobó en la Asamblea Nacional una reforma a la Ley de Vivienda, la Ley 667, que flexibiliza las condiciones del sistema financiero para otorgar préstamos y financiar proyectos de vivienda, lo cual genera grandes expectativas entre las empresas urbanizadoras y los particulares interesados también en acceder al sistema financiero para poder comprar vivienda o construir. Nos acompaña Ricardo Meléndez, presidente de la Cámara de Urbanizadores CADUR, Alfonso Silva, vicepresidente de esta Cámara, para conocer cuál es la visión que tienen los urbanizadores sobre el problema de la vivienda y el impacto que puede tener la reforma a esta ley. Buenas noches, Alfonso, Ricardo, gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos por ubicarnos y ubicar a los televidentes sobre la magnitud del problema. Se habla de un déficit nacional de vivienda de 900.000 unidades. Esos son resultados de estudios que ustedes mismos han realizado. ¿Ese déficit está creciendo en los últimos años o se ha mantenido más o menos? Ok, bueno, este déficit que estás mencionando es un déficit de hecho de un estudio que hizo el gobierno, el Plan Nacional de Vivienda del 2005 al 2025 y está compuesto en dos áreas. Un déficit de vivienda nueva y un déficit que son de 600.000 viviendas y un déficit de vivienda que requiere ser reconstruida o mejorar. Entonces son otras 300.000. Eso en conjunto da 900.000 viviendas. Y obviamente, en la medida en que nosotros no tengamos la capacidad de poder satisfacer la demanda anual de viviendas, pues el déficit va a seguir incrementándose. ¿La demanda anual son...? La demanda teórica debería ser 36.000 viviendas para poder comenzar a disminuir ese déficit. Pero hay una diferencia entre la demanda teórica y la demanda real, ¿verdad? De realmente cuántas familias efectivamente pueden comprar una vivienda en base a su ingreso. Eso estimamos que puede andar en 20.000 viviendas. Nosotros, como el sector privado, estamos aportando alrededor de 3.000 a 4.000 viviendas al año. Y el sector público hace otra cantidad, 5.000 viviendas, más la autoconstrucción. O sea, todavía estimamos que podemos andar en 10.000 viviendas al año, en total. Ustedes, 3.500, el sector público. El sector público, más ONGs. El sector público, esos son los proyectos de... De Imbur. De Imbur. De Imbur, sí. Casas para el Pueblo. Casas para el Pueblo. Y luego está, obviamente, las viviendas que se realizan por medio de ONGs, etcétera, diferentes organizaciones, que pueden andar entre otras 2.000 o 2.000 viviendas. Pues en total pueden ser 10.000 viviendas. Entonces hay un déficit de 10.000 que no se satisface anualmente, que es el que se va agregando al acumulado. Cuando se habla de vivienda y de déficit, se está pensando en un segmento específico de la población, más o menos, de qué rango de ingresos, Alfonso. Porque, bueno, hay un problema generalizado, hay un problema habitacional grave en asentamientos, en zonas urbanas, en zonas rurales. Pero aquí estamos hablando de viviendas pensadas en familias que tienen determinada capacidad de consumo. Así es, efectivamente. Muchas gracias por la invitación. En los estudios que hace tanto la parte gubernamental, a través de Imbur, como nosotros, del sector privado, puede estratificarlo esto en tres grandes grupos. El grupo que no puede pagar absolutamente nada y requiere obligatoriamente una solución habitacional, que es la que va a ser resuelta mediante la entrega de una vivienda regalada, digamos, que son las casas que construye normalmente el Imbur con fondos BIP, con fondos de la American Nicaraguan Foundation, con otro ONG, que vale más o menos 3.000, 5.000 dólares la solución, y se construye un número importante al año. Luego hay un segmento, que es el que también recibe algún tipo de subsidio, que también con bonos del BIP se puede lograr hacer una solución habitacional que va entre los 8.000 y 15.000 dólares, su valor, es decir, y aquí se requieren tres características, que la familia tenga ingresos entre 350 y 400 dólares como ingreso familiar, que la gente pueda ser sujeto de algún tipo de crédito y que puedan también aportar un poco de dinero, tal vez unos 500 dólares como parte de su ahorro para iniciar la compra de una vivienda. Y luego el gran segmento, que es el mercado libre, digamos, que ya es aquel que puede comprar viviendas entre los 15.000, 30.000, hasta las viviendas de lujo que pueden andar en los rangos de los 200.000 o 300.000 dólares. Entonces ahí ese... ¿Qué tan grande es ese segmento, llamémosle, medio, que tiene capacidad o que tendría capacidad con facilidades de crédito, con que el sistema les otorgue determinados incentivos, viviendas supongo que están en orden de 20.000 a 30.000 dólares? Ahí está el problema. El problema es que el segmento medio, por sus niveles de ingresos y muchas veces por su nivel de endeudamiento y de consumo que se ha generado a través de la promoción de otro elemento, como tarjetas de crédito, préstamos personales, vehículos, etc., presenta dos características. Un salario limitado, reducido, digamos, que ya con otros endeudamientos no le permite adquirir una vivienda con mayor facilidad, pero que, ¿cómo se llama? Redondeando una cifra, nosotros hemos calculado, de acuerdo a un estudio que debemos hacer, que puedan dar por los 100.000 familias, 80.000 familias, las que pudiesen en este momento tener capacidad de ser sujetos de crédito y capacidad de pago de un rango entre los 250 y los 500 dólares como renta mensual, ya incluyendo seguro, intereses y todo lo mismo. Vamos a la reforma de la ley. ¿Cuál es el cambio fundamental que se hizo hoy en la Asamblea Nacional? ¿Ustedes estuvieron cabildeando con la Asamblea o a través de sus gremios para modificar algunos aspectos de la ley? Ok, para poner en perspectiva, cuando la ley se aprobó en 2009, lo que en ese entonces la ley permitía era exonerar los proyectos de vivienda con precios de hasta 20.000 dólares, ¿verdad? Y para esos proyectos se les otorgaba una exoneración del IVA y también una subsidia de la tasa de interés. Lo que logramos nosotros, en la medida en que los años pasaron y los costos de construcción se venían aumentando, eso fue generando que nos fuéramos saliendo nosotros de ese techo. Entonces no estábamos llegando al segmento que inicialmente se había propuesto beneficiar. Entonces desde ese entonces venimos nosotros ya gestionando, gestionando que requería hacer una reforma a la ley para poder llegar a más familias. Entonces logramos cuatro cosas básicamente. Uno es que ya dejáramos de hablar de precio de vivienda como techo, si no hablemos ahora de préstamo máximo hipotecario, que es ahora de hasta 32.000 dólares. O sea, cualquier familia que pueda comprar una casa de 35.000 dólares da 3.000 de prima y si el préstamo es de hasta 32.000 puede tener subsidio de la tasa de interés. Eso es lo primero. Segundo, el salario. Antes, en la ley anterior, se ponía como límite para poder usufructurar el subsidio de la tasa de interés un salario máximo de 6 salarios mínimos. Ahora eliminamos eso y ya no hay salario, ya no hay un límite de salario para poder beneficiarse del subsidio. ¿Cómo se establece la...? Ya es libre. Alguien que pueda ganar desde 500, 600 dólares hasta que alguien gane 2.000 o 3.000 o lo que sea. Ya no hay... La idea es que compre cualquier persona. Lo tercero que se logró es para la vivienda de hasta 20.000 dólares, primero llegar a 32.000, pero además, para ayudar más a las familias que tengan ingresos más bajos, se les va a dar un doble subsidio. Subsidio de la tasa de interés, pero además un subsidio de hasta 2.000 dólares aplicado a la prima, en función de la disponibilidad de recursos que tenga el gobierno para otorgarlo. Eso va a tener un límite anual. Y por último, es la exoneración del IVA para todos estos proyectos que están dentro de ese, digamos, margen de costo. Entonces, yo creo que logramos llegar a más familias con este gran cambio que hicimos y esperamos que esto comience a implementarse a partir del mes de junio. Por aquí hay tres actores. El sistema financiero, ustedes como urbanizadores, y los usuarios, los consumidores, las familias, que quieren tener acceso al crédito para poder participar en estas oportunidades. ¿El impacto neto de esta ley a quién beneficia? A el mayor número de familias que va a poder adquirirlo. Por ejemplo, hay otros elementos que se adicionan a esto. El FOSOBI, el Fondo Social de Vivienda, tiene que emitir todos los años una tasa de referencia de interés. Con la banca se consensuó que ahorita que está en 9.52 la tasa variable, si es sujeta de un subsidio del 2.5 o del 3%, la familia puede adquirir la vivienda, un préstamo hasta de 10 años, que sería el plazo del subsidio, puede ser a 20 o 25 el crédito. Entonces, tendrían tasas del 7, del 7.5% variable, anual, pero por lo menos estable durante cada año. No sería revisable trimestralmente como sucede con otro tipo de préstamo. Entonces, eso contribuye a que el mayor número de familias se estimule a dar el paso en este momento de poder adquirir su vivienda. El impacto va básicamente dirigido a la familia. Por supuesto, eso tiene varios beneficios indirectos. A nosotros, las empresas que construimos casas, va a crecer la demanda y la capacidad de producir vivienda. Y a los trabajadores, pues, más empleo y estabilidad de empleo en la construcción. Entonces, hay una serie de componentes. Y la banca a poder mantener estable su nivel de colocación del crédito hipotecario, que a nuestro gusto anda un poco bajo de lo que nosotros quisiéramos, pero anda más o menos en el 14, 15% de su cartera total. ¿De qué depende que la banca tome más riesgos y diga vamos a orientar más fondos a esto? ¿Eso está determinado por la demanda, por el número de proyectos que existan, por la cantidad de familias que estén interesadas? ¿O los bancos pueden tener un papel, digamos, más proactivo para mover fondos hacia esto? Yo creo que esto es un proceso que toma su tiempo. Ha venido evolucionando. En el 2004, la cartera hipotecaria era de 137 millones de dólares. Ahorita, enero del 2014, está en 450 millones de dólares. O sea, ha crecido 3, 4 veces en un periodo de 10 años. O sea, la banca, lo que nosotros, y eso es una muestra, puede que ha venido creyendo en el sector. Inicialmente, especialmente en el sector de 20 mil a 30 mil dólares, había mucha duda de la capacidad de pago de las familias en ese nicho. Pero los números muestran que la tasa de demora de esas familias es del punto 8 apenas. Entonces, han venido generando más confianza. Y en la medida que generan más confianza, han venido ellos exigiendo menos salario para poder otorgar el préstamo. Ahora estamos en 600 dólares como salario mínimo para poder otorgar un préstamo. La idea es llegar a 500 y hasta 400 dólares. Y subir la cartera total de la banca de 13 a 14% que está ahorita, aspiramos llegar al 20%, que son estándares más o menos internacionales como se manejan en países más desarrollados. ¿Cuántas empresas se congregan alrededor de Caduro? Estamos 42 socios y 53 proyectos. Hay otras empresas constructoras que están fuera de Caduro. Sí. Por ejemplo, INBUR tiene registrados 68 proyectos de interés social. Solamente 29 de esos 68 proyectos de interés social forman parte de Caduro. Ahora, esta reforma no discrimina. Es decir, esta reforma beneficia a empresas que están en Caduro igual a otras empresas. Sí, es total. El beneficio es a la población, básicamente. ¿Pueden ustedes estimar cuál sería el impacto si esto se aprovecha en tiempo y forma por el sistema financiero, por las empresas, esta flexibilización de los términos, de las reglas del juego para acceder al crédito? ¿Qué impacto puede tener en lo que resta de este año o, digamos, en el 2015 en cuanto a incremento en la oferta de vivienda? Pues nosotros andamos, como dije anteriormente, construyendo 3.000, 3.500 viviendas al año. O sea, un estímulo como este, nosotros estamos esperando poder llegar a un 40% más de producción de vivienda, ¿verdad? Porque va a ser inmediata la reacción de la población en función de lo que significa ese ahorro de un 9,5% a bajar a un 7% de interés en su cuota mensual. Pero también tiene que ver con que si logras subir un 40%, es bastante. Pues en términos cuantitativos, tal vez 1.500 viviendas más no son, pero el número de empleo, el número de impacto en la economía. Pero se tiene que meter ahora este segmento en la movilización de fondos de largo plazo, porque ese es nuestro techo, ¿verdad? Ahora nuestro techo es cuánto dinero de largo plazo se puede conseguir en el cortísimo tiempo para que la banca pueda seguir colocando al ritmo de colocación que tiene y con la tendencia de crecimiento que puede provocar este tipo de estímulos, esos créditos a 20, 25 años. Es decir, ahí es donde estamos preocupados todos los actores, digamos, la banca, el sector privado y el gobierno, de que si esto va en esa tendencia positiva, nuestro principal freno es la búsqueda de fondos o la bursatalización de la cartera hipotecaria, que ya está madura y muy estable con el nivel de mora. Cuando se habla del sector público, estamos hablando principalmente del Imburo. El Seguro Social, por ejemplo, que ha hecho inversiones en diferentes campos, incluido en algunos financiamientos a proyectos de vivienda, por la vía de procedimientos que son decididos en su junta directiva, ¿tiene un peso el INSS como fuente de recursos para proyectos de vivienda? ¿Hay normas de cómo eso se maneja o se debería manejar? Sí, mira, eso está reglamentado en la ley. Pues si usted va, si no me equivoco, en el artículo 39 de la ley, está claramente dicho que una de las inversiones en las que formalmente y legalmente puede el instituto hacerlo es en vivienda de interés social que beneficien a los trabajadores y a los asegurados. Ese fue el fundamento legal para el respaldo al primer plan nacional de vivienda. De ahí salieron los fondos que fueron directamente a la banca para colocarlo en crédito hipotecario y luego también a las empresas constructoras que demandó el sector privado que se abrió el abanico para que no estuvieran concentrados ese tipo de préstamos. ¿Esos fondos se mantienen? Pero ya no más, es decir, eso tenía un límite, tenía un límite finito. La posibilidad y la razón de esos fondos era estimular el sector, estimular el crecimiento de un programa de este tipo y que la banca privada y el sector privado se pudiera hacer cargo de esto. Entonces ya hay la colocación de 80 millones de dólares en esa línea. El INSS tiene un límite total en la posibilidad de colocar porque hay una restricción también de ley y reglamento de que no puedes diversificar más allá de ciertos porcentajes la colocación. ¿Y proyectos específicos que se han financiado con fondos del INSS? Hay varios proyectos de interés social que están colocados fondos de interés social. Recordemos que esos fondos que se colocaron, que de hecho es una iniciativa que nosotros veníamos solicitándole al gobierno, era precisamente para financiar proyectos de interés social estos famosos préstamos puentes que no tenían acceso por medio de la banca privada. O sea, era la oportunidad de poder llegar a construir viviendas de interés social que no estaban siendo financiadas en ese momento. Entonces eso generó, el poder ofrecer esos fondos generó disparar, por decirlo de esa manera, esa cantidad de proyectos que hoy día lo estás viendo, que están fabricando casas, que están produciendo casas y la confianza que los bancos ahora están viendo en el sector. ¡Gracias! ¡Gracias!